Señores, regresamos con nuestro espacio Conversación Global con Israel López, el mayor espacio de contenido que existe en esta plataforma, 849. Para nosotros es un placer tener aquí a nuestro hermano, ¿cómo te digo? ¿Te digo Julio Ventura o te digo Pancra? Como tú me conoces. Con Pancra, ¿verdad? Y como te conoce el pueblo. Hermanos, ¿cómo tú te sientes en tu gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM? De maravilla. Tú trabajaste mucho para eso. Exactamente. Y cogiste la colita y estabas sentado en el banco esperando tu momento. Exactamente. Y hoy en día me siento de la mejor manera, no tanto por mi beneficio propio, porque ya soy una persona nombrada en el gobierno hace mucho tiempo, sino por la cantidad de cambios que se le ha presentado a la sociedad dominicana. Una sociedad que ya estaba, ¿cómo te digo? Que no creía ni en la política, ni en las promesas, ni mucho menos. Pero poco a poco se ha ido demostrando que si se quiere, se hacen las cosas diferentes. ¿Tú entiendes que el presidente Luis Abinader hasta ahora lo que prometió en campaña lo ha ido cumpliendo en la medida de las posibilidades? Pero claro que sí. El presidente encontró un país desfalcado, desbaratado, sin costumbre económica, sin costumbre solidaria al pobre. Y ahí está en la muestra. Inespre abarrotó. Sí. Tres días ofertándole la cena al pueblo por 500 pesos. La cantidad de bonos. La esposa me ha comprobado una pierna de cerdo completa por 500 pesos. Yo me sorprendí. Exactamente. Muy buena actividad que tiene Inespre ahí en el aeropuerto de Lejrera. Tenemos personas como Gloria Reyes, supliendo el país completo de un bono de 1.500 pesos. Ya tú no ves esa desfachatez de un golpe por una caja, de un desfalco millonario, de una licitación en el plan social para decir que gastaron tanto en la canata navideña. Más sin embargo, un bono asequible a que todo el mundo puede ejecutar la compra que él desea. Y comprar lo que quiera y lo que necesite. Ahí tenemos a Adolfo Pérez, tolete. No hay esa botica, no hay ese hospital que no diga ahora mismo que no está suplido de medicina. O sea, si tú te fijas, la oposición no tiene argumentos, ni siquiera está hablando, porque no tienen que hablar. O no tienen de qué hablar. Sí. No, y ese trabajo del presidente diario, constante en la calle, con el empresariado, el turismo, cómo se ha reactivado la economía. Esa es la verdad que hay que felicitar al presidente por eso y su equipo. No, y esas son de las pequeñas cosas que se están empezando. Sí. Porque, ¿cómo te explico? Apenas va un año. Obras públicas, un gran trabajo. Exacto. Un año y meses. De aquí en adelante, si se sigue caloneando, no es Luis que va a... Y cuando salgamos específicamente de la pandemia, per se ya, ¿verdad? No es Luis que va a decir, yo aspiro. Es la sociedad que le va a decir, te necesitamos. Porque ya esto no se ve como un partido político, esto se ve como un cambio. Ese es el eslogan, el cambio. Porque Luis quiere salir por la puerta grande y que se vea, mañana, sea uno de los presidentes más catalogados en la historia. Claro. Tú, tú tienes un equipo, tenías un equipo, todo el tiempo te acompañamos de un equipo, tu gente. Claro. De la manera, ¿han ido colocando parte de tu gente? Sí, gracias al señor, sí. ¿Tú no quieres problema con nadie y dijiste que sí o realmente sí? No, 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 no. El problema es, tienen que saber hacer la pregunta. Sí. Pancra, ¿tú has ayudado a colocar tu equipo? Sí, como Pancra. Ok. Sí, como Pancra. ¿Con tus relaciones? Exactamente, tengo muchos amigos en el gobierno, hay también con Madre Gloria Reyes, hay también con Padre Adolfo Pérez, y compañías por acciones, que uno va y le toca la mano amiga, y más que un empleito aparece, y uno ayuda a la base. Ok. Porque no es mi equipo, es la base. La base, exactamente, gente que han trabajado contigo y se la jugaron. Porque yo, siendo presidente de zona, se constituye que yo vengo teniendo el liderazgo de esa zona, yo soy el que tengo que responderle a ellos, aunque otros no lo quieran hacer. ¿Y a nivel del partido, aquí? No, a nivel del partido aquí ha sido un desastre. A mí me han maltratado, me han pateado, pero eso no... ¿Por qué? Y porque si tú eres un dirigente que te la jugaste, yo tengo conocimiento, y tú no, yo, todo el mundo aquí en el municipio de Salcarrizo, tengo conocimiento de que tú te la jugaste, y te ofrecieron de esto para que estén en otro sector y dijiste que no. Simple y sencillo. Porque en mi partido, o mejor dicho, no en el partido, sino en el municipio de Salcarrizo que uno dirige, entienden que los dirigentes políticos tienen que ser lambebotas. Tienen que ser, ¿cómo se diría? Batuta y constitución a lo que ellos digan. Sumisión a su opinión. Sumisión a su miso, si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, tú estás en contra. ¿Y qué hacen? Lo percutan. No en mi contra. Porque yo, gracias a Dios, ya estoy nombrado. Pero lo quieren repercutar en contra de los mismos compañeros de la zona, lo que huele a mí, lo que me sigue a mí. Pero eso no me detiene. A mí eso no me detiene. Claro. Porque de los empleos que a mí me tocaban en la zona, yo, gracias le doy a Dios, que he tenido el mismo número, quizá más, de compañeros que he logrado que entren a una institución. Pero tampoco ando pregonándolo, porque a mí no me interesa, porque yo no estoy dando un favor. Yo estoy pagando una recompensa de las personas que se fajaron en mi zona. Y de eso se trata. Para que hoy el presidente, Luis Abinader, esté haciendo el plan de gobierno que está haciendo. Se dice que aquí hay dos equipos políticos. Dos. No, aquí hay más de dos equipos políticos. ¿A cuál de esos equipos políticos tú perteneces? Si tú me mencionas los dos equipos, yo te diría. Bueno, se dice que aquí hay un equipo que lo encabeza Crita Encarnación. Ajá. Ahí está Sandro Sánchez. Y se dice que hay un equipo que está Gloria Reyes, Caraballito. Ahí está el presidente del partido, creo. No sé. Pero supuestamente eso es lo que hay. Pero te acabo de decir que me maltratan. Y te acabo de decir que mi comadre fue una de las personas que me ayudó. ¿Con quién tú crees que yo puedo estar? ¿O es que tú crees que yo te lo diga públicamente? Yo perteneco al equipo de Gloria Reyes. De Gloria Reyes. ¿Por qué perteneco al equipo de Gloria Reyes? Y no es un equipo de Gloria Reyes. Es un equipo PRM que está mirando más hacia allá. Que no es una política vieja, una política trata. Que no es una política de maltrato a los compañeros. Sino de oportunidades. Entiendo. Mira, y... Y por qué... ¿Cómo tú te estás llevando con el alcalde? Crita Encarnación. Son tu amigo histórico de toda la vida. Bien la palabra. Somos amigos en lo personal. Muchas personas han cuestionado eso. No, yo no soy enemigo en lo personal del alcalde. Venimos cogiendo lucha juntos de muchos años. Eso yo lo sé. Lo ayudé en todo lo que pude. Me la jugué con Cristian para que fuera alcalde. Sí. Pero en lo político, lamentablemente, no me cumplió. ¿Y por qué no te cumplió si tú eras parte de ese niño, de ese equipo? Y si en las repartidas... Me imagino que tú en las repartidas las tenías que estar ahí. Porque simple y sencillo, vuelvo y te repito. Aquí se usa el balcarrezo. Que tú tienes que ser muy sumiso a lo que el otro diga. Entonces yo tampoco sé chimear. Al alcalde le fascina que vayan a chimear. Entonces el que chimea, él lo tiene como más en cuenta, más en observación. Yo hice un trabajo para ganarme lo que hoy tengo. ¿Tú dices que no se te cumplió? No, el alcalde no me cumplió. Para nada. Pero yo eso no lo cuestiono. Quizás tenía demasiado compromiso. Y no encontró cómo responderme a mí. No, y tú dices que con los personales no hay ningún tipo de problema. Si ustedes se reúnen, se ven un litro de whisky, un vino... No queremos que reunimos, nos sentamos, nos decimos de todo, lo que sea. Normal. Normal. Pero en los políticos ahora mismo, yo en esa conjetura, tú para tu lado, yo para mi lado. Me dicen que ustedes están buscando un candidato para presentarlo en una interna al alcalde. ¿Eso podía ser tan cierto así o...? Mira, ¿qué te digo? Cuando tú dices la palabra a ustedes, hasta ahora menos me ha llegado... Esa información. El pancrac, ¿qué tú piensas de eso? No te puedo hablar mentira. Ahora, no dudo de que el partido vaya a buscar un candidato a la interna. ¿Por qué a quién no le gusta el calguito? Dime. Pero soy yo presidente de zona y segurito que si hay convención, ahorita aparecen 10 candidatos y no va a aparecer un candidato para alcalde. Dime tú. Pero lo normal es que él repita. ¿O no? No que estén buscando de día a día un candidato porque no quieren al alcalde ahí, supuestamente. Una gran parte de los dirigentes del PRM aquí. ¿Tú has escuchado un versículo de la Biblia que dice que por tus hechos te conoceré? Sí. Normal. Ahí está respondiendo tu pregunta. Si el PRM está en agrado con Cristian Encarnación, el partido del PRM, Cristian Encarnación va a ser el candidato alcalde del partido. Pero si no está de agrado el partido, olvídate que él no lo va a hacer. Porque sin partido no se gana. Entonces hay un esquema que a muchos políticos se les olvida. Lo fundamental del político es mantener equipo. Porque lo que se la jugaron por ti una vez y te ayudaron a llegar, tú no sabes las mañas, las altimañas, las mozarañas que tuvieron que hacer para que tú hoy estés ahí. Entonces, ¿qué catalogas tú si mañana son tus enemigos políticos? Si él fuera el candidato por una posición del presidente de la República, porque me dicen que él tiene muy buenos números con el presidente, si él fuera el candidato, ¿ustedes estarían a la disposición de abrazar esa bandera otra vez? ¿Y quién le dice que no al presidente? Pero tú acabas de hablar claro. Si el nombre Juan, el uno, Papi Abinader, dice claro, o la no al candidato, yo supongo que como yo y mucho más del partido, todo el mundo tiene que alinearse porque nosotros no debemos un partido. ¿Tú estás apoyando a Caraballito? Mi hermano, yo lo voy a hacer diputado. ¿Tú lo vas a hacer diputado? Claro. Parte de tu trabajo, pero hay buen equipo. Claro, claro. Yo comando la zona más grande que tiene Valgarricio y la maña, mucha maña, aquí me la sé yo. y aparte de que yo te digo que lo voy a hacer diputado, lo va a hacer el trabajo que él está haciendo. Sí, claro. Desde el primer día que se tomó la presidencia, Caraballito no ha descansado un día de trabajar. Yo lo he cuestionado y le he dicho, hermano, pero frena, te baja, que tú vas muy rápido. Y él me dice, yo no me detengo por nada, yo voy a seguir trabajando. Pancra, terminamos el programa en el día de hoy, hubo un pequeño, debimos de tocar otros temas, empezamos tarde, la entrevista. No, pero la invitación está abierta. La invitación está abierta. Gracias, hermano, porque tú me dijiste, Israel, no me pongas eso, pero voy a ir a tu programa. Gracias por eso. Un mensaje a la gente que está en sintonía con nosotros. Gracias.